Hola amigos y bienvenidos a necesitas saberlo En anteriores vídeos hemos hablado del propósito de vida, de la misión de vida, de las personas con número de vida del 1 al 9, así que hoy toca hablar de unos números muy especiales, los números maestros, que estrictamente son el 11, el 22 y el 33, aunque también consideraremos como tal al 44 por su naturaleza divina y supradimensional. También deciros que hay personas que aun sin tener en esta vida un número maestro de vida pueden moverse en frecuencia de un número maestro, es decir, puede que tu número de vida sea el 6 y a la vez puedes moverte en la frecuencia del 33, o puede que tu número de vida sea el 4 y moverte en la del 22, etc. Antes de empezar es necesario recordar que los números maestros son números especiales, son números que encierran un gran poder y ese poder puede ser polarizado en positivo o en negativo, depende del uso que se le de. Al 11 se le asocia con atentados, con ataques terroristas, el 11S de las torres gemelas, el 11M en Madrid, el noviembre negro de Francia, etc, etc, o con importantes asesinatos como el que acabo con la vida de JFK en Dallas, que fue un 22 del 11, números maestros los dos, pero eso sucede porque quienes planean estos asesinatos, estos sucesos, saben de la importancia y del poder de estos números sagrados y como afectan al inconsciente colectivo y por eso utilizan esos días, pero el 11 por supuesto no es un número maestro negativo o demoniaco como a veces me preguntáis, de acuerdo? Esto ya lo explicamos de todas maneras en videos anteriores. Volviendo estrictamente a los números maestros, a todos ellos, como son números de mucho poder, de grandes potencialidades, a las personas que tengan estos números la vida les va a exigir mucho más, a más poder más responsabilidad. Por eso es muy frecuente que si estas personas no vibran en coherencia con su propósito, lo pasen muy mal, sufran mucho, las cosas les vayan fatal y se sientan muchas veces desorientadas, desubicadas, perdidas…la vida golpea con fuerza a los números maestros que no vibran en coherencia con su naturaleza interior y como digo les golpea para que a través del dolor despertemos, para que espabilemos. La vida, en cierto modo, esa gran maestra nos dice, eh, recuerda, eres un número maestro, eres un alma vieja, que estas haciendo con tu vida, despierta, actúa, vive acorde a tus capacidades. Por eso, además, muchas veces los números maestros son personas reparadoras del inconsciente familiar, reparadoras de diferentes programas tóxicos que están anclados al árbol familiar al que pertenecen, desde hace muchas veces generaciones y generaciones, esperando ese árbol valor a que aparezca el reparador, la reparadora, que como digo suele ser un numero maestro y si no lo es, suele vibrar en clave del numero maestro…me atreveria a decir que el 95% de las ocasiones es asi, es muy raro que no sea asi…esto lo sabeis de primera mano todos los amigos y amigas que habéis recibido vuestro mapa numerico y os he hecho ver ese rol para explicar ciertas cosas que suceden en vuestras vidas. No es casualidad, por cierto, que la gran mayoría de personas que solicitan su estudio sean números maestros, es decir, estadisticamente si miramos, si contemplamos hay 9 numeros del 1 al 9 y luego 4 numeros maestros, pues os aseguro que mas de la mitad de personas que solicitan su mapa son numeros maestros puros y otra parte sin serlo se mueven en esas claves maestras. También hay un gran numero de personas que tienen como numero de vida el 9 que es el numero de la espiritualidad y esto claro no es casualidad, es que los numeros maestros y el 9 que es un numero muy espiritual tienen una conexión especial con los numeros, porque son espiritus viejos, su nivel de conciencia es muy elevado, debe serlo al menos, eso seria lo ideal, no siempre lo es pero deberia serlo y como digo estos numeros maestros suelen estar muy conectados con la fuente, con la esencia misma de donde todo emana, de manera intuitiva entienden que la geometria sagrada y los numeros son la explicación de casi todo, por eso precisamente son numeros maestros, es una obviedad pero hay a decirlo. También si has nacido por ejemplo un dia 11 estas tocado aunque sea de manera indirecta por el numero maestro, entonces hay que estudiar el resto de numeros de tu mapa para ver que significa, pero si has nacido por ejemplo el 11 del 11 obviamente aunque no seas estrictamente un numero maestro de vida 11 te mueves en esa frecuencia y tendras muchas de sus capacidades. Siempre lo digo y se que me hago pesado, pero es que prefiero que quede claro, porque los numeros se deben interpretar como partes de un todo, como una sinfonia numerica, aunque obviamente hay alguno mas importante que otros, como por ejemplo el numero de vida que es de lo que hemos hablado en estos 3 videos con el que hoy concluimos esta tanda de videos de proposito de vida. En fin, vamos ya con el numero maestro 11. Las personas con este numero son personas muy creativas, muy intuitivas, con grandes capacidades para liderar y crear opinion, para provocar grandes cambios colectivos y tambien para transformar el mundo que todos conocemos. Su proposito por tanto es agitar conciencias, suelen ser provocadores, suelen provocar tormentas para ayudar a dejar atrás antiguos dogmas y antiguas creencias, su proposito es liderar los cambios de conciencia, pero lo suelen hacer de manera abrupta, golpeando e imponiendo su visión a través de su gran fuerza, de su gran magnetismo y su capacidad para convencer, de su gran liderazgo. Los numero 11 son un poco las propiedades del numero 1, pero multiplicadas, muy potenciadas y elevadas con un proposito más espiritual o conciencial. Los numero 11 son capaces de llevar a la practica todo aquello que se propone, de transformar la realidad fisica a través de sus ideas, a través de sus planteamientos y su visión generación renovadora y rupturista. Son agitadores en el buen sentido y su proposito es remover conciencias, señalar problemas y activar mecanismos de respuesta y de corrección de soluciones a esos problemas. Su gran energia les hace ser muy apasionados, muy magneticos y su presencia desde luego no pasen advertidas, se hacen notar y es que ese es su proposito moverlo todo, agitarlo todo, provocar cambios y es lo que hacen sin importarles muchas veces las consecuencias. Su enorme potencial cuando lo llevan a su propia vida, les hace ser grandes empresarios o personas con brillantes ideas, con una visión muy adelantada a su época, también pueden ser grandes activistas con una muy marcada conciencia social o grandes políticos, también pueden ser escritores, artistas evidentemente, son muy creativos, músicos, diferentes ramas en las que puedan expresar todo su mundo interior que no es fácil muchas veces de comprender por los demás, por eso suelen ser muy creativos. Un problema recurrente en las personas con numero 11 es que pueden tener una cierta predisposición a si no lo trabajan desequilibrarse emocionalmente con cierta facilidad, pueden caer en depresiones y en estados ansiosos, nerviosos, muy agitados…recuerda lo dicho antes, los números maestros necesitan tener un alto nivel conciencial para manejar correctamente sus capacidades, sino pueden ser destruidos por su propia fuerza descontrolada y caótica. Barack Obama representa muy bien yo creo al numero 11 puro. Obama fue una ruptura con lo convencional y el como persona es una persona muy energica, con un gran magnetismo personal. También es un revolucionario, para ser un presidente norteamericano estadounidense que suelen tener las manos muy atadas y tener muy poco margen de maniobra, la verdad es que ha intentado liderar varios cambios sociales en estados unidos, de hecho fue el primer presidente afroamericano de la historia de estados unidos, que esto ya en si es una revolucion, si lo miramos objetivamente. Hace poco por cierto, una encuesta estadounidense lo eligió como el mejor presidente de la historia, según el 44% de los encuestados, está bien… Por cierto, hablando de Obama os hablo ahora de la que según mis cálculos va a ser la primera presidenta de la historia de estados unidos, puedo equivocarme pero yo lo dejo ahí y hablo claro de su mujer, de Michelle Obama, que también por cierto es otro numero 11. Estudié en su momento cuando llegaron al poder los mapas conjuntos de este matrimonio y desde luego ella está llamada a continuar y mejorar lo que ya intentó o inicio su marido. Acordaos de lo que os digo, porque los números en este sentido hablan alto y claro. Ella será la primera presidenta y ademas afroamericana de estados unidos, ahi lo dejo. Leonardo DiCaprio por ejemplo es un 11 del 11 para ejemplificar también lo que decíamos antes, una persona muy comprometida socialmente, con un marcado sentimiento ecologista, etc etc bueno y evidentemente con una gran creatividad, uno de los mejores actores a mi modo de ver. Y bueno vamos ya con las personas cuyo numero de vida es el 22. Estas son personas que se llama personas puente, es decir con las ideas visionarias del 11 pero con la capacidad para llevarlas a la practica de manera realista, moderada, mas consensuada, mas pactada si quieres llamarlo asi. Su propósito es parecido, porque en realidad los maestros tienen propósitos muy parecidos, que giran en torno a elevar el nivel conciencial de la humanidad, pero el 22 presenta matices, cada numero presenta sus propias caracteristicas. Las personas con 22 suelen ser pacificadoras, diplomáticas, buscan el equilibrio entre esa ruptura y la revolución y lo que ya existe, son habiles negociadoras, son personas dotadas de grandes capacidades estratégicas y muy habiles a la hora de leer los sentimientos y necesidades de los demas. Y ese es su propósito, ayudar al cambio conciencial pero temperando, pacificando, negociando…digamos que es la parte mejorada de lo que son los números 4, que son muy combativos pero demasiadas veces muy directos y muy bruscos a la hora de decir lo que piensan, suenen entrar muy rápidamente en conflicto los números 4, los 22 son personas ademas de negociadoras muy sensibles, muy bondadosas, de esas que desprenden amabilidad y ternura en su mirada, de esas que te tocan con dulzura, los números 4 tienen esta sensibilidad pero la esconden, por eso suelen ser grandes educadores como madres o padres pero también como profesores de la educación, como profesores, como maestros y también como diplomáticos, son grandes diplomáticos de carrera diplomática, si no vibran en coherencia con su propósito, pueden caer en la autodevaluación, el sentir que no sirven para nada, que no saben hacer nada y es porque no habrán sacado su luz o porque habrán permitido que otros les hicieran sentir mal por ser como son. Todos los números maestros suelen sufrir cuando son niños y adolescentes porque son diferentes y lo son desde la cuna, les cuesta encajar, pero a los números 22 esto les pasa aún más. Si tienes hijos con número maestro, el que sea, vigila su camino porque no es fácil para los niños maestros ser como son, ser diferentes, los niños siempre quieren encajar y si se desvían del camino muchas veces les cuesta mucho reconectar con su esencia y su propósito y esto ya digo se acentua sobre todo en los números 22 y llegamos al 33, el maestro de maestros, es el número de los sanadores colectivos, de las personas despiertas, de las personas que vienen a reparar el inconsciente, no solo el familiar sino también el colectivo y ese es su propósito, ayudar a otros, sacrificarse por el bien común. Muchas veces también tienen que ayudar a otros números maestros a despertar y movilizar todo su potencial, pueden ayudar a otros números maestros a equilibrarse. Me habéis preguntado muchas veces que cual es mi número? Bueno pues como curiosidad, aunque suene un poco presuntuoso hablar de mi, de mi experiencia y de mi mismo, pero os lo respondo, mi número es el 33, yo soy un 11 más 22, o sea un 33 y creedme, creedme que yo también estuve mucho tiempo perdido, desorientado y sin abrazar mi ser interior y fue cuando lo hice, cuando todo empezó a cobrar sentido y las cosas fueron tomando forma de manera natural, fluyendo con la vida y recibiendo bendiciones a cada paso del camino, por eso animo a todo el mundo, a cualquiera, también por supuesto a los maestros a que busquen esa conexión con su ser superior, con su fuente de poder, con su alma inmortal, llámalo como quieras. La vida es maravillosa cuando estas conectado contigo mismo y vibras en coherencia con tu propósito. Si os sirve de algo, esa es mi humilde experiencia personal, ademas de otras muchas que puedo atestiguar de otras personas que también han realizado ese tránsito, personas cercanas a mi, amigos, familiares, conocidos, pero también amigos en la distancia, que a través del estudio de su mapa y del trabajo que posteriormente han realizado, han conectado con su sede interior y con su vibración en estado elevado y coherente, y de eso se trata, de vibrar en coherencia. De nuevo señalar que en muchas ocasiones se asocia el 33 a cosas negativas, a conocimiento prohibido, oculto, oscuro… El 33 como sabéis es el grado máximo de conocimiento en la masonería, eso es así, Da Vinci era un grado 33, un maestro 33, el maestro de los maestros, Victor Hugo también, Isaac Newton también, pero el conocimiento, la información, en realidad siempre lo digo, la información es poder y depende del nivel conciencial de cada persona para que se utilice ese poder encaminándolo hacia el bien o encaminándolo hacia el mal. La edad de Cristo 33 cuando supuestamente muere, en realidad habla simbolicamente de un sacrificio, de entregarse para el bien común, de como un ser de conciencia crística da su vida por el colectivo, da su energía, que al final es lo que todo lo crea, lo que siempre existe, por elevar el estado conciencial de otras personas que aún no han despertado. Y este es el propósito de las personas con número de vida 33, el sacrificio, ofreciendo su tiempo, su energía, sus conocimientos, su amor, para ayudar a concienciar y sanar desde el amor, desde el perdón, para sanar al inconsciente colectivo del que todos formamos parte. El 33 tiene que ver mucho con la muerte del ego, fijaos que la figura de Jesús evidentemente habla de amor, de misericordia, pero también de poder, de conocimiento y de perdón, cuando dice por ejemplo en el momento más duro, padre perdónalos porque no saben lo que hacen, habla de como la inconsciencia nos hace tropezar, nos hace equivocarnos y sufrir y como precisamente la toma de conciencia nos acerca, nos conecta con nuestra parte divina, que está conectada en vibración coherente con la gran divinidad, con la gran mente, con la gran fuente, con Dios si quieres llamarlo así. Y los números 33 debemos primero iluminarnos, sanarnos, transmutar el dolor en amor y en perdón para de esa manera ayudar a sanar al mundo y elevar el nivel conciencial, ese es nuestro propósito y perdón por las referencias personales, pero creo que era un buen momento para responder a estas preguntas que de manera recurrente me hacéis llegar y ya entrando en el número 44 que es el número conocido como el de los ángeles, de las personas conectadas con otros planos, con otras dimensiones, con entidades de luz, desde luego el 44 reúne las capacidades extrasensoriales de los números 8, 4, 4, 8 pero multiplicadas de nuevo, insisto de todos los maestros tienen estas capacidades pero se observan de manera más específica y señalada en el 44, esta capacidad para conectar con otros planos. Cuidado porque son personas que pueden sufrir mucho por estas canalizaciones y por estas conexiones, no es algo fácil de digerir porque no pasa habitualmente, no pueden hablarlo muchas veces con nadie, es fácil que ellas mismas se asusten o que sean diagnosticadas con trastornos mentales, estas experiencias extrasensoriales suelen ser tan tremendas, tan fuertes, claro que les pueden desbordar, sobre todo al principio, por eso necesitan mucha calma, mucho asesoramiento, también mucha humildad y mucha valentía para no ser superadas por la situación y por el miedo. Para estas personas es fundamental no sacar conclusiones precipitadas, no caer en el miedo desde luego, pero tampoco en el endiosamiento y no autoconsiderarse enviados, gurús ni cosas así, porque a veces la tentación es fuerte y es fácil caer en este error y entonces es cuando el ego se las come y en vez de conectar con luz, conectan con oscuridad. Su propósito ciertamente es iluminar, es conectar este plano con otros, con planos lumínicos, con planos elevados y es a través de sus experiencias, de esas conexiones y esa integración de esa información cuando pueden dar luz y guiar a personas que la necesitan. Personas que necesitan de su ayuda en este plano y en otros, porque quizás tienen que dar paz a personas que ya no están aquí físicamente, que se fueron pero que no se fueron del todo. En general las personas 44 son personas que van a dar tranquilidad, que van a dar paz mental y van a dar respuestas a personas que no saben donde hallarlas, pero para eso de nuevo ellas las personas primero deben estar equilibradas, centradas y en paz y no caer en las tentaciones del ego y de las misiones redentoras que puede hacer que se sientan seres especiales e iluminados. Todos somos seres con un gran potencial, todos somos seres de luz, maestros o no, y todos estamos interconectados y nos retroalimentamos unos a otros, cada uno cumple su función, tiene su momento, tiene su proceso conciencial y tiene su misión, pero todos somos interdependientes unos con otros, primero con nuestro pasado, con nuestro karma, pero también con nuestras familias y con el karma familiar, con el inconsciente familiar y luego por supuesto con nuestra gran familia humana y animal, compartimos mucho más de lo que pensamos con nuestros hermanos animales y estamos girando en la misma rueda. Pensad que estamos en un pequeñito planeta perdido en medio del universo con ellos, no es casualidad, nada es casual. En fin amigos hasta aquí el video de hoy, por cierto respecto a los mapas numéricos de nuevo os pido paciencia, ahora estoy contestando a los mails mas o menos del 20 de marzo para que os hagais una idea, como veis ahora subo un video cada 15 dias para precisamente dar salida, utilizar este tiempo digamos en hacer menos videos pero dar salida a esos mails porque me sabe fatal haceros esperar tanto, pero el tiempo no da para mas. Así que gracias por…os daria gracias por muchas cosas, pero os voy a dar gracias por la paciencia, por el cariño que me hacéis llegar, por la confianza y solo desearos de corazón que la luz guie vuestro camino y que seáis muy felices. ¡Gracias por ver el video!